Hace próximamente a las 11 de la mañana hemos declarado la emergencia climática en vista de todos los informes que estaban enviando los secretarios y fundamentalmente del pronóstico climático, el pronóstico meteorológico para donde teníamos a esa hora, que indicaba lluvia para todo el día de hoy, no con la misma intensidad que ocurrió a la mañana, pero sí lluvias intermitentes durante toda la tarde y el día de mañana nuevamente lluvias, no con la intensidad de hoy temprano, pero sí lluvias importantes, con descenso de temperatura, lo que va a provocar posibilidad de nevadas. No estaba asegurado el servicio meteorológico si iba a nevar en la ciudad o no, sí en las partes más altas, así que bueno, todo esto genera un panorama por el cual es necesario declarar la emergencia, empezar a trabajar justamente para contener algún desborde que pudiera haber en el arroyo Esquel, para que supervisión, como ya me dijeron que lo iban a hacer, camine la suspensión de clases por la tarde de hoy y creo que por la mañana de la mañana también era posible evaluar cómo continuaba el clima y habilitar la constitución del COEM, que tuvimos ya una reunión en la Secretaría de Deportes hace unos minutos, donde asistieron todas las instituciones que en estas ocasiones están, fuerzas armadas de seguridad, vialidad provincial, vialidad nacional, bomberos, brigada de bosques y bueno, me estoy olvidando de algunos, bueno, municipalidad por supuesto, varias secretarías de la municipalidad que trabajan coordinadamente con el resto de las instituciones para justamente paliar todos los efectos de una lluvia con la semejante intensidad que hemos tenido en el día de hoy. Así que bueno, aún no está asegurado de que haya prolongación en la suspensión de clases. No sabemos, vamos a ver cómo evoluciona el clima y esto lo conversaremos con supervisión, a ver, para coordinar, bueno, cuáles son las previsiones que tenemos desde la municipalidad y qué es lo que es más conveniente justamente para el resto de los vecinos de nuestra ciudad.